¿Qué es lo verdaderamente importante? Para nosotros la respuesta es clara, lo que nos importa eres tú, tu empresa, tu marca y tu identidad. Por esto en Punto 8 nos esforzamos por ser más que una empresa que hace videos. Queremos ser tu compañero de ruta en el alcance de tus metas. Porque sabemos que la vida es complicada, pero tus proyectos no tienen que serlo. Con nuestro enfoque amigable y profesional capturaremos tus momentos más valiosos. Deja que Punto 8 le muestre al mundo que eres la mejor opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!